Saludos y bienvenidos, gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales. Y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El balonfiel, la mejor manera de pasar el día, a gozar con el juego. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Don al favor. ¡Tiene pena por la vida! Resuelve sin mayor complicación. Luis Montes. Pases muy bien logrados. ¿Cómo le van a aprovechar ahora? Se emplea a fondo en el... ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! Don al favor. Ortiz. ¡Pero para el juego! ¡Qué bien robó! La pelota traspasó la línea. Mesa. ¡Con todo bueno la cabeza de este tipo con eso, Martínio! Le faltó precisión para definir. Monterrey. Tiene a muchos de los suyos dentro del área, pero al final la pelota nunca le llegó. ¡Más a muchos! Fernando Navarro. Moreno. Luis Montes. Fernando Navarro busca colarla Gran centro Luis Montes la maneja en largo y va para adelante Mesa el otro a la derecha pasa el espacio por arriba de todos tiene un largo trazo hacia adelante Mesa 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 vio todo no podemos pedirle más hizo un gran esfuerzo quiso terminar la jugada con mucho estilo pero no pudo concretar cerrando Navarro la mete por ahí va a disparar no hombre ¿y eso qué fue? mala fortuna para aquellos porque no lograron la notación pero nuevamente podremos ver que se sienten muy cómodos al contraataque Fernando Navarro busca su delantero recibe el pase del área aprovecha el espacio abierto bien avanza lo consiguió gol 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 solo frente a la portería imposible fallarla aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca pero nunca falla volvemos con el marcador 1-0 son los dueños del trámite del partido deben mantener la concentración para sostener su ventana se viene el gol señoras y señores le pegó directo qué gol señoras y señores qué gol se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo la respuesta es prácticamente inmejorable se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol pero de todas formas hay que arriesgar una labor fantástica cambio de juego ya ha recuperado y va para adelante y juegan hacia adelante y juegan hacia adelante busca su delantero una muy buena demostración de pases cortos es una buena gran centro y le mete velocidad y le mete velocidad y están de nuevo y están de nuevo delante increíble la forma de la gente está jugando la pelota aprovechando el error muy buena muy buena reacción y se termina y se termina en la segunda mitad y se termina en la segunda mitad y se termina Jugado en corto por Luis Montes. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Qué imponente técnica de golpeo! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. ¡Dobla en favor! ¡Nesa! ¡Joel Campbell! Intenta filtrar. ¡Filtrada! Este es por medida. El balón va hacia el otro lado. Moreno. ¡Va el flanco del adversario! Juega la pelota y la pica. Y va para adelante. Apareció y calmó toda la situación en la zona. La va. La mete por ahí. ¡Ojo! ¡Qué deporte! ¡Qué mío que de partimenta está parando todo! Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Saca el portero con los puños. Luis Montes. ¡Logra meterla! ¡Gran oportunidad! ¡Qué golazo, doctor García! ¡No le llevó mucho tiempo empatar el juego! ¿Hay algo más que quieras agregar a este gol? Esta es una zona del área que no se puede dejar sin marca, ya sea falta de comunicación o simplemente táctico. El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo. El jugador hizo venir a sacar el disparo desde ahí. Si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anote el gol. Y ahí viene otro cambio más. Se incorpora un corredor habilidoso, que es muy rápido con el balón. Será una última válvula de escape para el equipo. Y volvieron a empatar, señores. Este gol les devolvió la arma fuerte. Sería interesante ver si logran mantener este empión. Y la juega a la derecha. Y ahora va largo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Luis Montes. La idea era buena, pero fallaron en el control. Sin duda, es una buena idea, es una buena concepción. Pero no lo escuchamos. Y ahí va una pelota larga. ¡Botis Paragasmo! Moreno. Fernando Navarro. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La patea hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Va hacia el extremo izquierdo. Intenta filtrar. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente. Y por supuesto, aprovechar las oportunidades. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Fernando Navarro. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Ángel Mena. La juega hacia la derecha. Luis Montes se emplea a fondo en el costado. Práximo balón. ¿Se le está la buena o no? Esta va a ser su última, su última oportunidad. Busca con algo. Dejen pegar una defensa que no habrá problemas. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definir. González. Monterrey. Necesita conseguirlo. Necesita conseguirlo. Este sí que es su último chance. Con el silbato del ámbito. Castro. Esposo. Nicolás Sánchez. Le envía larga. Fernando Navarro. Gallardo. González. No pudieron con la última. Esto es todo. Suena el silbatazo final. Terminaron empatados. Ningún equipo logró esa importancia.